La reina consorte saca a relucir su temperamento, son muchas las complicaciones a las que se enfrentan las reinas consortes en su día a día. Sin embargo, hay un tema que se coloca en el podio de la lista de cómo ganarse enemigos, el momento en que dejan salir a la luz su verdadera personalidad, fundamentalmente si no se dejan llevar por las acartonadas normas del protocolo. La reina Leticia ha sido víctima y también victimaria de esa premisa, y el rey Felipe es testigo. Es ampliamente conocido que la monarquía es una institución patriarcal. Si hay un rey en ejercicio, entonces su esposa tiene que conformarse con ese segundo plano en el que poco más puede hacer aparte de sonreír y de lucir elegante. La nuera de Doña Sofía, sin embargo, ha hecho oídos sordos a esa tendencia en varias oportunidades, y se cree que es por eso que jamás simpatizó con los eméritos. Más de una vez hemos visto a la madre de la princesa Leonor exponiendo públicamente sus pareceres y hasta mandando a leer a una señora que le recomendó que hiciera algo con sus canas. En las últimas horas tuvo lugar una situación en la que nuevamente la periodista demostró su fortaleza. No obstante, esta vez lo hizo ante el rey Felipe, lo cual llamó todavía más la atención. Según ha informado el portal El Nacional, la reina Leticia y el rey Felipe tuvieron un fugaz rifirrafe en público al dirimir quién se quedaría con un libro que acababan de obsequiarles. La escena tuvo lugar en la Feria del Libro de Frankfurt. Patrici Dixis es quien los había homenajeado, el presidente del gremio de editores que se encontraba en el stand de Cataluña, quien seguramente no imaginó el inconveniente que generaba. Patrici Dixis es quien los había homenajeado, el presidente del gremio de editores que seorgeous a las hermanas y las hermanas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.